Linda muchachita, eres tú mi ensueño, eres mi esperanza, eres mi ilusión Quiero yo cantarte con todo mi empeño, esta melodía de mi corazón Tu bella sonrisa fue el genial idioma que con tal dulzura mi alma cautivó Seguiré sintiendo lo que siento ahora porque estoy seguro de que esto es amor No creas que miento al decir que siento algo que en mi vida nunca imaginé Besarte deseo, tenerte en mis brazos, murmurarte quiero Alguien no se cree que un tenue suspiro salga de tu boca y con pasión loca Y en tus ojos luz me inciden tus labios Al beso te anhelo y que en un desvelo me recuerdes tú Oh, 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 oh Oh, oh, oh